Con el objetivo de fortalecer la educación en el departamento, el gobernador de Boyacá señaló que sobre la proyección de rutas escolares para que las niñas y niños de Boyacá puedan ir a las escuelas y puedan asistir a las clases, se prevé la entrega de 38 buses escolares. 38 transportes escolares, buses y busetas que se van a entregar, esperamos tan pronto se aprueben los recursos en el OCAD, hacer el anuncio y poder anunciar en qué municipios, yo mismo iría a entregarlos a los municipios, esperamos lo más pronto posible para que nuestros niños no tengan que caminar 3 o 4 horas en llegar a la escuela, sino puedan ir cómodos en un bus o en una buseta nueva que comprará el departamento. Ese es el tipo de cosas que hemos anunciado en el año de la educación y seguiremos haciéndolo. En la otra semana firmaremos convenios por alrededor de 3.700 millones de pesos para mejoramiento también de escuelas en siete municipios, de escuelas y colegios. Este es el año de la educación, por eso seguimos invirtiendo los recursos en la educación. A través de este medio de transporte se le permitirán a los menores de edad que viven en los lugares más alejados desplazarse a las instituciones educativas, a los diferentes municipios, a participar de las competencias académicas y deportivas, especialmente las pruebas que hacen parte del proyecto del equipo Boyacá Raza de Campeones.